Si haces un brazo, si escuchas el silencio, tu amor está cantando. Las cosas tienen amor, las cosas tienen amor, que no se puede olvidar, que no se puede olvidar. Si no nos vamos a primir, si no nos vamos a primir, que no se puede olvidar. Si no nos vamos a caminar, si no nos vamos a caminar. Si no nos vamos a caminar. ¡Estamos! ¡Estamos! Si no nos vamos a caminar. Si es un brazo, si no nos vamos a caminar. ¡Des没 Compartirla sin важно. Todas las cosas tienen amor, las cosas tienen amor, que no se puede olvidar. No se puede olvidar, que no se puede olvidar Que nos amó primero, nos amó primero Y al sector entero Y al sector entero Y con esa camina Sin embargo, y con esa camina Y con esa camina Sin embargo, y con esa camina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!